¿Qué tal amigas, amigos? Buenas tardes. Pues con el gusto, con el placer de siempre, esta es una edición más de su programa Aunque pasen los años, no se olvida. El juicio de la historia. Y pues, como en cada edición, amigas, amigos, ya está con todas y todos ustedes el titular de este programa. El señor licenciado, mi maestro, Jotá Jesús Arroyo Zavala. Maestro de maestros, ¿cómo están? Buenas tardes, Paco. Muy bien. Como dicen los donoseros de Chucho Arroyo, a toda madre. Así debe de ser, amigas, amigos, siempre estar a todas. Pues hoy, tristones, sacados de contexto, pues esta mugre pandemia nos está impidiendo, pues, tanta y tanta cosa, tanta y tanta controversia que ha provocado la pandemia especialmente, pues, en el cambio, en el modus vivendi que nos ha venido a provocar. Hoy, hoy es primero de mayo, día del trabajo. Y, pues, aquí en nuestro querido Pénjamo, deberíamos de estar en plenas fiestas de mayo las fiestas del padre de la patria, don Miguel Hidalgo y Costilla, nacido por aquí en la ex hacienda de Corralejo hoy Corralejo de Hidalgo. Y, pues, hoy primero de mayo debería de haber habido un desfile, maestro, un desfile conmemorativo al día del trabajo, en el cual, pues, participarían, pues, los sindicatos, la clase obrera. En fin, un festejo, amigas, amigos, que la verdad sea dicha, se echa de menos. Pero, pues, ya vendrán tiempos mejores. Claro, sí, Paco. Pues, maestro, ¿qué tema vamos a hablar el día del día? Vamos a hablar un tema, ah, lo que tú dijiste, Paco, del trabajo, del día del trabajo, a través del tiempo y de la historia. Oiga, fíjese que había, había por ahí una situación. Mucha gente se remonta por allá a los mártires de Chicago y lo señalan como el nacimiento del día del trabajo. Pero eso es allá en Gabacholandia, hombre. Aquí en México, vamos a México, claro. Nada más que tenemos que hacer la introducción. El hombre, como persona individual, a veces por las tareas que tiene que hacer, requiere del auxilio de otros brazos, de otra fuerza humana, de recursos humanos. Antes era el truete que tú me pagas, me prestas siete días de trabajo y otros los devuelven, ¿verdad? Pero hubo un momento en que apareció el dinero y todo lo echó a perder. Apareció la clase trabajadora, que en aquella época, antes de que se fuera, que fuera reglamentaria, trabajaban doce horas de sol a sol. El sol era la medida del trabajo, Paco. De sol a sol, para no andar peleando. Todavía en la época porfiriana, don Porfirio fue un perfecto dictador e hijo del H. ¡Carajo! Solapaba a las compañías extranjeras para que trabajaran de sol a sol y había reglamentado ya en Estados Unidos. Aquí no. Y ya en Estados Unidos tenían reglamentados sus horarios de tiempo, el tiempo de trabajar. Pero aquí no, aquí decían de doce a doce para no andar peleando. ¿Se fijan ustedes el gesto que le estoy haciendo al licenciado? Es que, caray, él dice que don Porfirio fue un hijo de la jijurria, por eso, del sol a sol. Pero por si nada ha cambiado, señor. Ahorita también tenemos la misma situación. Pero adelante, ahorita lo comentamos. Bueno, lo que sí es cierto es que México, durante la dictadura de don Porfirio, 33 años, los patronos eran los socios de don Porfirio, era la casta divina y ponían el orén que se les antojaba. Y otras clases de trabajos eran los hacendados que tenían peones ahí en sus casas, por peones en sus casas. Y el que no jalaba parejo lo corría en la casa, ¿qué hacía el pobre? Tiene que trabajar por treinta centavos diarios. Y el que ganaba diez pesos al año, no, al mes, y ganaba al año ciento treinta pesos, ciento veinticinco, y algunos que eran más fregones se ganaban ciento treinta pesos al año, carajo. Así estamos, normalmente un país subdesarrollado, donde mandaba el capital, era el capital este a cien por ciento. Y lo más desafortunado de los mexicanos eran en el campo, Paco. Ahí comenzaron a trabajar desde los cinco, seis, desde que comenzaba a ver luz, claridad, trabajar, y dejaban las tareas del campo cuando ya no podían ver. Eso era, y no había reglamento que asimilaran. Por eso, mucho le debemos a la organización social de los trabajadores. Cuando comenzaron a organizarse, a afiliarse a un sindicato, eso es lo que rompió la monotonía del tiempo. Lo habitual era trabajar, 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 y punto. Ya no era, nada más que, el Río Blanco, Paco. Río Blanco, Sonora. Ahí fue, donde se, se, dado las condiciones extremas del trabajo, carajo, que, 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 es más, los capatazos usaban látigos, como usaban los látigos, como usaban los látigos para agarrar a las mulas sin ofender a nadie. Paco, se organizaron, hicieron la huelga, y el dictador Suelo, porque era ruin e hijo de la tostada, se acuerdan que dijo en un telegrama, mátalos en caliente. Él quería que se le hicieran sus órdenes, mátalos en caliente. Eso era lo que quemó a don Porfirio, de veras que sí. De ahí para allá comenzaron las críticas, los que lo querían, fingían quererlo, pero esperaban un momento de votar por don, por don Pancho Madero. Eso es. Demos, pues, las gracias a la organización social de los trabajadores. Después, aquí, en México, acuérdense, cuando Obregón, ya existía la organización de los, de los obreros, Paco, esos fueron los pioneros en México de hacer cumplir las, los horarios que marcaba la Constitución. El artículo 123 de la Constitución, en, en unas líneas por ahí dice, la jornada será de ocho horas, punto. La jornada nocturna de siete. Y cada seis días de trabajo requiere un día de descanso. Además, se pagará en dinero, en dinero. ¿Por qué? Porque en las haciendas, la economía de la hacienda se manejaba en la tienda de raya. Ahí, los trabajadores del campo, ahí en las fábricas de los pueblos pequeños, también había su tienda de raya, había una tienda ahí grande donde le fiaban a los trabajadores. ¿Qué, qué eran los que? Frijol, maíz, arroz, manteca. Era lo más esencial. La ropita. Las garritas, porque estrenaban cada año las mujeres, y el hombre se compró un par de calzones en la Navidad. Y las mujeres también. Las decían, las nahuas de Semana Santa. Las señoras, un vestidito, las enaguas, pero decían, enaguas, punto ya. Y se los fiaba la hacienda. Total que llevaba, hombre, trabajaste toda la semana tanto. Siete por tres, veintiuno, dos pesos, diez centavos a la semana ganaba el peón. ¿Por qué? Porque ahí no había día de descanso. Todos los días se trabajaba doce horas diarias. Fue un líder obrero, ahorita me acuerdo, el que organizó la época de Obergón. Cuando querían matar a Obergón, ya se habían organizado. Ya la fuerza política estaba grande. Los obreros fueron los que pusieron la muestra de hacer cumplir aquello de que la jornada es de ocho horas y la jornada nocturna es de siete. Y se pagará en efectivo, porque nada de papelitos ni vales. Entonces, tenemos una constitución del 5 de febrero de 1917 y el artículo 123 que es el relativo al trabajo. Pero además habla también del 123 de la antigüedad. Cuando nos corren después de injustificadamente, después de cinco años, nada de ahí dice treinta días por, cuarenta días por año más tres meses. Así de fácil. Y eso es en efectivo pagar. Porque los trabajadores, ya cuando estaban, los veían los niños de la fábrica, los ya viejos, los corrieron, sácate, sácate, que te mantenga el gobierno. Y en aquella época, el gobierno tenía tanto dinero como ahora. Y apareció la ley, de ahí comenzaron los sindicatos a acelerar a los que corrían por ya, por inservibles y que toda la vida habían trabajado para un interés. Era una injusticia de veras. Unas personas que habían trabajado veinte, treinta años, ya los corrieron, los desechaban porque ya no sabían. Y fueron los sindicatos los que pusieron la costumbre de la liquidación. Ellos fueron, y tenían la fuerza política para hacerlo. Porque hay que recordar que aquellos sindicatos de Fidel Velazzo, acuérdate, ese carajo hablaba de todo esto con los presidentes. Tenía una fuerza enorme y aquel sí tenía. Mira Paco Casillas tenía. El famoso lobito mayor. Ese lobito mayor. Carajo. Entonces, yo felicito a todos mis paisanos, trabajadores, perdón, a todas las mujeres que trabajan y a los hombres que trabajan. Y hoy su día es día de descanso, aunque en Querétaro, en Bienestar, los tienen trabajando. Hoy día el trabajo a los siervos de la nación. Son siervos de la nación, son casi esclavos, tienen que aguantar. A propósito, un saludo Paco a nuestros suroestes de Guanajuato, Blancanelli, Gaby, la francesa e Ivonne. Échale ganas, no se me apachurren. Aquí van, aquí van. Aquí los tenemos en el corazón. Hablando pues del trabajo, dicen, es sagrado el trabajo. Yo me acuerdo, he tenido compañero, yo comencé a trabajar en 59, apenas hace qué, 62 años, en algunas empresas que trabajaba, por ejemplo, en Banobras, en Banobras, muchos renegaban del trabajo. Ah, que me tienen aquí como esclavo. Se iban y al rato andaban de brujas. Se gastaron la indemnición. No hay como tener trabajo seguro y darle, gracias a Dios, que tenemos en qué entretenernos y de ahí sacamos para la comida, para la manutención, para entre más trabajemos, más a gusto vivimos. Y acuérdense que el trabajo es fecundo en creer, ya lo dijo López Mateos en su época. Entonces, ¿qué tenemos que ver con el trabajo? Que está bien institucionalizado. Las defensas para los trabajadores están activas en el artículo 103 de la Constitución. Lo que necesitamos es que una época de florecimiento y demás. Lo que decía Paco, la pandemia nos ha sacado de lo cotidiano. No podemos juntarnos más de cinco o seis gentes porque desgamos la vida. Podemos ser portadores o nos pueden contagiar a nosotros. Es lo malo. Por eso hay que ponernos el bozán, ser felices, disfrutar y más que nada la reunión, familiares, unirnos más, querernos más y demostrar más aprecio. Reconocer las fallas. Después todos somos humanos, no somos perfectos. A un saludo, por favor, Paco, con el permiso de ir a nuestros amigos de Bancomer, nuestras amigas de Bancomer, de Banco Azteca y la princesa Reyes. Santander, ese santo. Santander no es de santo, es unos perfectos pillos, pero ahí van. Son buenos para los números. Un consejo. Tómenlo con calma. Regresaremos a lo cotidiano. ¿Cuándo? Pues ahora que estemos todos vacunados. Ahora que estemos todos vacunados, ya vamos a juntarnos sin temor, sin miedo, con más confianza. A lo mejor va a pasar como la viruela, como la influenza, que cada vez vamos a tener que vacunarnos. Pero, un piquete, ¿qué va a estar? ¿Cuál es el problema? Si tenemos toda una vida por delante. ¡Ay, carajo! Esta vida, sí es vida. Yo, a los 14 años, era chivero, cuidaba cabras en el Cerro de Potreros. La verdad es que el profesor Abel Uribe me instó, me animó y me fui a Roca a estudiar. A la Escuela Práctica de Agricultura de Roca de Guanajuato, en donde me aceptaron el 13 de febrero de 1254, al primer año complementario, era el quinto de primaria, Paco. Y se iba a complementar porque al siguiente, ya lo, después, estuvimos primero, segundo, tercero de agrícola, ya nos íbamos a estudiar agronomía a Juárez. Muchos se salían, conseguían plazas de profesores, el Instituto de Capucción para el Maestro los preparaba. Yo saliendo de Celaya, me admitieron, ah, porque a mí me tocó secundaria técnica agropecuaria, y me tocó y me admitieron en Celaya, a la escuela preparatoria. Esa es mi vida y me siento satisfección. Quiero que todo el mundo sea feliz con lo que ha hecho en su vida, porque no podemos cambiar lo que hicimos, pero sí aceptarla y ser benevolentes con nosotros mismos y con los vecinos. Un consejo, sean felices, no se amarquen, salud y felicidad. Muchas gracias. Ahorita que mencionaba por ahí, licenciado Arroyo, todo este embrollo de la cuestión del trabajo y todo, recordé por ahí, licenciado Arroyo, a un gran amigo de Noto, el señor licenciado Rubén Ávila Magaña, el notario, el notario público número tres, aquí en el partido judicial de Pénjano. Él siempre esbozaba por ahí una frase muy ad hoc para este tipo de situaciones. Él dice, decía y sigue diciendo, hay que trabajar como negro para vivir como blanco. Y yo le he hecho que ese bello. Lo mismo a Rubén García Farias, paisano, trabajas como negro y quieres vivir como blanco. Felicito a los voluntarios públicos y acuérdense, disfruten la vida, gócenla con la familia y todo pasará como un sueño nada más. Todo lo que acaba de narrar el licenciado Arroyo, amigas, amigos, es historia. Pero, ¿qué pasa en la actualidad? Lo que ya sucedió por allá, en aquellos tiempos que dieron inicio al movimiento obrero, nada, nada que ver con la realidad actual. Cualquier semejanza es mera coincidencia. Pero la realidad de las cosas, licenciado Arroyo, que pues no han cambiado mucho los tiempos en cuanto hace a las condiciones laborales, a todo lo que rodea al sistema económico laboral de la República Mexicana. El licenciado bien latinadamente lo decía, que había por ahí una élite de empresarios, de hacendados, de hombres fuertemente económicos que eran protegidos por el gobierno de Porfirio Díaz. Se hablaba de compadrasgos y de que pues toda esta gente podía hacer lo que quisiera con la clase de trabajo. Paco, y este grupo se componía, perdón, de compadres, de primos, de cuñados y alguno que otro Sancho. Ya existían los Sanchos. Ya existían los Sanchos. A ver, ¿no estamos acaso en las mismas condiciones como decía don Víctor Iturga, el Pirulí? Estamos en las mismas condiciones. ¿La casta divina existe, Paco? La casta divina existe. Existe, aunque con otro nombre, asociación de empresarios, etcétera, etcétera. De transnacionales. Sí existe. Vemos, vemos con tristeza y ustedes mismos, amigos, amigos, lo pueden apreciar. Tal vez muchos de ustedes o de sus familiares están viviéndolo en carne propia. Se vuelve, se vuelve a dar la explotación del hombre por el hombre. Hay muchas transnacionales que pues nomás vienen a México a chingar y a explotar la mano de obra barata. Esa es la gran verdad de las cosas. Aquí, si no me la cree, usted lo puede apreciar. Váyase a eso de las cinco de la mañana, ahí a la esquina de Boulevard de Goyado, ya Avenida Constitución, y va a ver la cantidad de personas, sobre todo muchachos jóvenes que van a trabajar a empresas transnacionales. Porque, licenciado Arroyo, usted no me va a decir que la Honda, que la Mazda, que todas esas son nacionales. No, no, no. No, no, no. Para ir tan lejos aquí en el Parque Maravis, aquí en el municipio de Abasoro, puro carajo japonés, coreano, no sé qué son. Mira, Paco, las empresas nacionales tenemos nada más multico aquí, y los demás las tortillas enchiladas y gorditas. Bueno, la industria nacional. Pero multico, la empresa del buen amigo Chevalver, esas no los chinquen como los chingan ahí. No, el más humano, evidentemente humano y con ser los trabajadores como de la familia. Así es. Porque lo ayudan y él los ayuda. Ahí se trabaja en armonía, la suprema armonía que debe existir entre el patrón y el último trabajador. Pues son la misma cosa, Paco, trabajan para lo mismo. Calidad, cantidad, eso es lo que se busca. Así es. Lo que no ocurre en esas transnacionales y esto vuelvo a decirles, ustedes lo pueden comprobar, ustedes mismos en carne propia o a través de sus familiares los tratan con la punta de pie. Hay ocasiones que hay capataces pues de allá mismo de donde son las empresas que, caray, cómo los denigran y a veces hasta pinches mexicanos también que están ahí de capataces se aprovechan y denostan a nuestros propios hermanos y eso no se va. Paco, nada más pasa esto y otra y tenemos que adaptarnos porque la familia pide pan. Desafortunadamente. Desafortunadamente. Y si usted le dice, se ha dado rollo, yo considero, maestro, que aquí nuestros gobiernos, tanto el gobierno de la república como los gobiernos de los estados, sí deberían de ser un poquito, no un poquito, un muchote más duros y vigilar que las condiciones laborales para con todas estas gentes sean más humanas, sean más justas. Ahí entra la moral, Paco, y la justicia. ¿Por qué es inmoral? Ándale, pendejo, muévete, ¿eh? Mire, aquí en Penjano, maestro, hay una empresa que maquila, creo que son chamarras, y las manda para allá al Gabacho porque es una empresa gabacha, desde luego. Pues, ¿cuántos, cuántos y cuántos hermanos no tenemos allá en Estados Unidos? Sí. Y ven, y ven la prenda de vestir y está carísima. La venden a buen precio por allá y en dólares es en Estados Unidos y aquí los salarios de hambre, pues, a carajo. Que también, también cuenta mucho la destreza que tenga el operario. así es. Si es un obrero que ya le haya bien el tejemaneje, pues, lógico, va a ganar un poco más, pero la enorme mayoría, pues, caray, con sueldos, pues, de hambre. Ya no se diga, digo, en los famosos parques industriales. Bueno, voy a decir qué empresa es Cargar. Por lo menos Cargar, pues, tiene condiciones laborales más dignas que todas las que están en el corredor. Está bueno, eso está bien. Sí, sí, eso es bueno. Y cerca de la ciudad. Sobre todo que no tienen que andar madrugando. Sí. Si me le da un saludo a mi compa y amigo y vecino, Javier Martínez Villanueva. Saludos, don Javi. Hola, don Javi. Échele ganas y cuide la ropa a ojo del amo en guarda el caballo. Ándele. Cuando el licenciado de Arroyo fue secretario de la presidencia municipal de Pénjamo, pues, yo era un mozuelo, un jovencillo, pero ya en ese tiempo, licenciado, una de las críticas más sacres que se le hacían a los gobiernos de aquel tiempo era de que ¿por qué no traían fábricas, empresas a Pénjamo? Yo estaba también con ese anhelo, bueno, de veras, ¿por qué no traen empresas, fábricas que vengan a darle empleo a la gente de Pénjamo? No es sencillo. Él se maneja a nivel estatal. Así es. Pero yo vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo mismo. Mientras sigan viniendo a explotar a nuestros paisanos, a nuestros hermanos, no va a haber equidad. Aquí, aquí conocemos otra empresa que hay hijos de la jijugia. Aquí vienen seguidos los empleados, los trabajadores a quejarse, a quejarse de los malos tratos que les dan, de que las condiciones laborales no son como las marca la ley. Hay una total violación a la ley federal del trabajo. Se requiere no de una adecuación. La ley, la ley como fue concebida por allá en los años de 1934, si no mal recuerdo. con Caís. Con Caís. Era estupenda esa ley. Ya le han venido aditamentando, le han venido parchando, reformando, al igual que la Constitución. Pero, pues son letra muerta porque en la práctica no más... Los inspectores laborales han fallado en eso. Los dependientes de la Secretaría de Trabajo. Sí. Se hacen, dijo el árabe, le decía a una criada, Charola, ¿por qué dice Charola? Por no decirte bandeja. Recordamos a otro gran amigo, el señor licenciado Don, 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 Horacio Sánchez Torres. El señor tenía el don Don Horacio Sánchez Torres, amigas, amigos, el señor licenciado, en aquel tiempo notario público número 2, aquí en el Partido Judicial de Pénjamo, durante muchos años fue, alasazó, que era notario público, fue también presidente aquí en el municipio de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Y su opinión de él cuál era? Nomás soy representativo, dice, yo no puedo opinar, yo no puedo decidir, dice, lo único que hago, que me llegan los boletines e informarle a la ciudadanía cuál es el salario mínimo, dice, era todo, dice, y ese salario mínimo, dice, que cada año se reforma, dice, está para ayudar, dice, ¿por qué? Porque no se ajusta a la realidad económica ni laboral que estamos viviendo. Últimamente, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, como que se ha querido hacer un ajuste, hacer que el salario mínimo sea más acorde con la realidad económica que vivimos, pero ni aún así, ni aún así, no se ha logrado el equilibrio. Y si no se logra ese equilibrio, vamos a tener, pues, que la cuestión de la Ley Federal del Trabajo en lo que es su aspecto relativo a los salarios mínimos, no está cumpliendo con las expectativas para las que fue creando. no se está haciendo cumplir. Así es. No se está haciendo cumplir. Sin embargo, ahí vamos. Hay que recordarlo, licenciado Arroyo, maestro, que toda ley, toda ley que emita, pues, el Congreso de la Unión debe de ser elaborada y puesta en vigor de acuerdo a las necesidades sociales. Y aquí tenemos que los salarios mínimos no son acordes a las necesidades sociales. Ayer, ayer me, un cuestionamiento por ahí, estaba yo trabajando ahí en el escritorio de lo que es la cuestión legal, litigio, y llega una de las abogadas que están aquí conmigo y se sienta, dice, oiga, quería hacerle una pregunta, y a ver, dígame, dijo, a título personal, hey, y no me la conteste con legalidades, dice, sino también a título personal, dígame, dice, es que, si hay un negocio que le paga 300 pesos a la semana a una empleada, me parece, Dios mío, qué crimen, cabrón, 50 pesos, pero cómo, dijo, y es de 9 a 8, 11 horas, 11 horas, con el intervalo por ahí de una hora para irse a comer, qué pobre, un pobre trabajador, un esclavo, de hecho, es un esclavo, dice, platicó conmigo, revelate, bueno, ahora sí, en esa rebelión que causa esta empleada, consigue que le aumenten otros 300, o sea, que ya gana 600 pesos, ya gana 95 pesos al día, ¿cuál es su función? Pues prácticamente estar nada más ahí vigilando, haciendo, pues a veces una trapeadita, pues lo que esté haciendo, ahí esté ocupando su tiempo, Paco, carajo, 600 pesos, es una a la semana, sí, hombre, bueno, y los que se van por allá a trabajar a las empresas transnacionales, 1200 pesos, alguien me hablaba que ganaba 900, a la semana, es lo máximo que les pagan, 145, Paco, triste, muy triste la situación laboral aquí en México, alguien decía, nada que celebrar el día de hoy, bueno, claro que sí, hay que celebrar, porque así como hay ese tipo de actividades laborales, también hay otras que son muy benéficas, Paco, sí, sí, así es, los malos son 8 a 10%, Paco, los regulares son un 40%, y los buenos, bueno, un 40% también, nos falta mucho, nos falta mucho, andamos a trazarse el 50%, los United, no creo usted que están tan bien, ayer estaba viendo por ahí al presidente este nuevo que está, Biden, anunciaba por ahí una reestructuración también a los salarios mínimos, y si el presidente de la nación más poderosa, bueno, creo que ya no es la más poderosa, verdad, parece que los chinos ya le han donado cartas, bueno, pero dejémoslas así, la nación más poderosa del mundo, los gringos, para que ellos estén buscando una reestructuración del salario mínimo, del monto del salario mínimo, quiere decir que no andan tan bien, no alcanzan, no alcanzan, licenciado Arroyo, contento con las campañas, ¿qué me cuenta? Bueno Paco, la realidad política es, tenemos partidos, tenemos partidos, partiditos, y una micrometre de partiditos, eso es, y solamente, ausencia, no nos juntamos en los mítines, ya como que haya, ahí se va, ahí se va, ahí se va, ausencia ciudadana, ausencia ciudadana, necesitamos incrementar, que nos llegue el ánimo, las decepciones, los malos tratos, la política, la televisión, todo, nos han hecho, retirados de la acción política, Paco, y el hombre es un animal político, politicón, porque nos renuncia en familia, yo le llamo, somos de la familia, animal, somos animales, más que poquito, racionales, de vez en cuando, no siempre Paco, se está presentando, fíjese usted maestro, un fenómeno muy curioso, no hemos podido, no hemos podido detectar, Maribel, mi hija, inclusive subía por ahí, una nota, que hay muchos candidatos, en estas justas electorales, que dicen que los medios, de comunicación, no son indispensables, para estas elecciones, que con los puros muros, electrónicos, los puros perfiles, de cada candidato, es más que suficiente, grave, grave error, grave error Paco, la comunicación, social, debe existir en todo, nada más, en las comunicaciones, de los celulares, y si no hay celulares, la comunicación social, es el radio, y la televisión Paco, no hay celos, que están provocando, los candidatos, fíjense bien, fíjense bien, que están provocando, los candidatos, y sus equipos, de trabajo, al descargar, toda su actividad, proselitista, en sus propios, muros electrónicos, que están causando, que están propiciando, que la gente, no los, no los vea, es que no todo el mundo, yo veo mucha gente, chateando, chateando, mira la calle Paco, ves gente allí, en una familia, hay cinco, y cuatro están, si dijera yo, fuera grosero, apendejados, con la, con el celular, pero no, no, pero no en las campañas, no en los candidatos, esos están, en la plática, acá, en WhatsApp, echando despapalle, los candidatos, deben ser, llegarle, a los medios de comisión, que se entere, todo el pueblo, el pueblo votante, representa, el 80% de la población, o en el 70, 7 por 14, iba una, 7, uno 80 y tantos, millones somos de votantes, en la república, pero si la población, no se entera, ayer, una, un mito, por aquí arriba, había como, 40 gentes, y había muchas, si, yo he visto, este, actos de campaña, donde hay, 10, 15 personas, no estamos, así, muy apáticos, para la política, porque Paco, la falta, de interés, promovible, con los candidatos, imagínate, candidato, que nomás, maneja, su propio, muro electrónico, tú crees, que va a ser, tan pendejo, para echar, si tiene el mismo, no, claro, que no, nadie, absolutamente, nadie, vende pan frío, yo, como candidato, en mi muro electrónico, pues, claro, que voy a hablar, lo mejor, todo lo mejor, claro, que sí, es como los comerciantes, venden, buen y barato, dice el dicho, que alabanza, en boca propia, es vituperio, exactamente, si, necesitamos, que se amplíen, que se universalicen, los partidos políticos, ahorita, me acabo de encargar, que hay, muchos partidos, aquí en Pérgamo, los candidatos, muchos candidatos, y no los conocemos, Paco, carajo, bueno, yo, ya sabes, por cuál partido, voy a votar, por cuál va a votar, jefe, el PRI, porque, porque decía mi papá, mira hijo, el PRI nos dio las tierras, y nos quitó de esclavos, con los hacendados, nomás por eso, nomás por eso, nada más, nada más, y además, es la justicia, social, lo que quería el PRI, todavía sigo, perdiendo la, que algunos periodistas, han fallado, sí, 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 pero el partido, sigue incólume, los que fallamos, somos los hombres, no somos perfectos, los partidos, todos son buenos, todos son buenos, algunos hombres, han fallado, sí, 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 pero ellos son los que fallaron, no los partidos, de ahí, amigas, amigos, que, pues, hay que estar bien atentos, en estas elecciones, nosotros, siempre lo hemos dicho, aquí, en suroeste de Guanajuato, están abiertas las puertas, para cualquier candidato, basta con echar un fonazo, concertamos cita, y pues, lo recibimos, platicamos con él, le damos la oportunidad, de que les ponga, a la ciudadanía, su proyecto de trabajo, desde luego que sí, también, desde luego, que no vamos a hacer, lo que nos dijo un fulano, por ahí un día, en un comentario, es que ustedes, como medio de comunicación, tienen la obligación, de andar atrás, de los candidatos, y no, 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 desde luego, no, si un candidato, viene y me dice, camarillo, yo quiero que usted, me acompañe a mis campañas, usted es un medio de comunicación, es una empresa, cuánto me va a cobrar, nos arreglamos y listo, si el candidato, viene y me dice, camarillo, no tengo dinero, no se preocupe, le podemos cubrir, uno o dos eventos, sí, como compromiso, y participación, y aportación, de suroeste, de Guanajuato, a la democracia, pero hasta ahora, sí está bien, muy bien, así, ya sí, pero de ningún modo, voy a andar atrás, del candidato, ay, venga, por favor, aquí, ¿cuándo llega? son como nueve candidatos, aquí, aquí la batalla final, la decisiva, se va a dar entre dos, PRI y PAN, exactamente, los demás son partiditos, a ver, una ocasión por allí, el licenciado Arroyo, se aventó, un 10, al hablar de, que había candidatos, y que más, partidos, partidos, candidatos, y candidatitos, y que había, candidatos, candidatitos, y candidotes, sí, cándidos, don Pancho Madero, un cándido, de veras, lo decían, es un cándido, cándido, candidato, cándido, y que gana, si no es pariente, tú estás peleando, con una pulga, contra un elefante, y ganó, don Pancho Madero, no se desanimen, los partiditos, chiquitos, no se desanimen, ya se dio, en 1910, cuando no puedo, volver a hacer, eso otra vez, seguro, y aparte, aparte, verdad, para el que tiene fe, en sí mismo, primero, pero sobre todo, en el supremo creador, hay imposibles, acuérdense, hasta don Amado, nervo, lo dijo, yo soy el arquitecto, de mi propio destino, si, por ahí, si, porque un candidato, puede tirar, a ver si gano, a ver, pues que, desde el momento, está poniendo en duda, para que, a ver, si no son volados, aquí, lo que sí, hemos podido apreciar, licenciado Arroyo, que hay un gran despilfarro, de dinero, en estas campañas, y se está, echando la carne, al asado, con ganas, sí, sí, este, cantidades, de veras fuertes, de dinero, que están desplegando, por ahí, sobre todo, en publicidad, verdad, no voy a decir, ni qué partido, no, no, no se vale, ni en qué consiste, ese despliegue, usted, como ciudadano, yo creo que ya, lo apreció, yo ayer, supe que, por mi barrio, se abran, dando mochilas, a los niños, primero que hablan, las escuelas, no, bueno, es que ya, ahora ya, es clásico, que cualquier persona, trae su mochila, sí, de las tierras, sí, ahí traen, hasta los calzones, dijo uno, sí, Paco, hay más candidatos, que nunca había, de tanto candidato, aquí, acuérdate, yo me acuerdo, que una vez, fui, responsable, de, y promotor, del voto, en Benjamón, yo pagaba, las oficinas, teléfono, publicidad, no me empezó, porque, tenía dinero, en aquella época, y lo utilizaba, como despacho, ganamos, que bueno, que ganamos, ahorita, ya, las campañas, políticas, son un gran negocio, eh, un estupendo, negocio, para nadie, es un secreto, que, el INE, destina, cantidades, fuertísimas, fuertísimas, de dinero, primeramente, para el sostenimiento, de los partidos, políticos, y desde luego, para el financiamiento, de las campañas, políticas, pero para nadie, es un secreto, también, que, desde los comités, ejecutivos, nacionales, de cada partido, esta tasa, pues, ya se la mandan, a los comités estatales, pues, yo creo que, de aquí para abajo, y los comités estatales, le mandan, a sus candidatos, ya, en cada municipio, ya, nomás, de aquí para abajo, y le mandan, las puras gorritas, las banderitas, las calcomanías, y pobres camiones, hombre, pues, andan sin centavos, navegándole, a veces, pues, algún, algún vivillo, pues, sabes qué, échale la primer regiduría, y ahí te va tanto, sí, solitos, están provocando la corrupción, en este tipo de cuestiones, pero, en fin, es la política mexicana, aquella, que el gran maestro, Eduardo del Río, satirizaba, también, en sus obras cumbres, los supermachos, y los agachados, pues, licenciado Arroyo, un último mensaje, a su auditorio, muchas gracias por la atención, nos vemos, el día 8, ah, vamos a estar en este día, aniversario del nacimiento, de Miguel Hidalgo, por lo pronto, disfruten, mañana, pasado, y toda la semana, únanse, la familia, a por esa reclusión, por la pandemia, únanse, convivan, disfruten, y sean felices, que Dios los bendiga, que Dios los bendiga, y sean felices, y sean felices,